Los integrantes de la Comisión de Postulación de la Medalla de Honor Héctor Victoria Aguilar aprobaron por unanimidad el proyecto de convocatoria para la elección del galardonado que deberá recibir dicha presea el sábado 11 de enero de 2020. De la misma manera, los integrantes de la Comisión de Postulación de Reconocimiento diputado profesor Pánfilo Novello Martín aprobaron por unanimidad el proyecto de convocatoria respectiva para la entrega del distintivo, misma que se entregará el próximo 9 de enero a quien resulte merecedor por sobresalir en el ámbito de la educación del pueblo maya o en la defensa de sus derechos. Para ambos galardones, una vez publicada la convocatoria en el Diario Oficial del Estado y en medios locales, se tendrá hasta el 30 de noviembre para la recepción de las propuestas de candidatos en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, a excepción del último día que será hasta las 24 horas. Para el reconocimiento, los candidatos deberán ser mujeres y hombres yucatecos que por sus aportaciones se hayan distinguido en el ámbito de la educación del pueblo maya o en la defensa de los derechos de esta comunidad en nuestro estado o país. Notivisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!